Música Yo decidí venir a Horto Center porque mi boca era muy pequeña y mis dientes eran muy grandes Estaban montados unos sobre otros, no estaban alineados correctamente Música Pasar las citas viviendo mejoras y que el tiempo iba pasando super rápido Antes cuando sonreía con mis compañeros hacía esto, ahora puedo sonreír libremente Música Los doctores son muy amables, son muy responsables y son muy atentos Música Música Yo mandaría Horto Center a mis familiares, a mis amigos, a mis vecinos Ya que Horto Center para mi ha sido la mejor clínica en Horto 11 y en Horto 11 Música 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 Música